Se miran las caravanas, de limpiar todo el terreno, la orden es trinta, la carga, yo quiero respuestas pronto, al cien toda mi pebada. Que pensaban que era fácil, aquellos que se voltearon de la muerte me escapé, algo hierro eché chingazos, cuando ibas a unos marranos, que de mis milpas tragaron. El M con el chapito se pusieron a la orden, tengo los hombres que ocupan, ustedes dirán, señores, arma lo que necesiten, y también nuestros aviones. Fueron muchas provocadas, y no queríamos pelear, ahora venimos con todo, tarde se me hacía la espera, me gusta la adrenalina, y eso es lo que me acelera. Quien trae la clave del uno, dirige bien la carreta, con cerebro e inteligencia, el dos ajusta las cuentas, el tres y el veinticuatro, el equipo complementa. Que pensaban que era fácil, aquellos que se voltearon de la muerte me escapé.